Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Vamos a decidir con Mayotori Me lo estoy pasando pipa con este juego Es un juego sencillito, pero me lo estoy pasando pipa He fallado con unos pocos, pero bueno Vale, Wally Keralt Es verdad, Juliet, hay que terminar con Juliet Vale Cuando la familia de Juliet se enteró de su matrimonio Con Romeo, se pusieron furiosos No aceptaron su unión Y querían que Juliet Se casase con alguien Ah, vale, con alguien de su elección Juliet tenía un plan Se bebería una poción que la dejaría En un coma, similar a la muerte Uh, que mal va a salir eso Que Romeo vendría a rescatarla A la cripta y se fugarían juntos Pero entendería Romeo Que en realidad no estaba muerta Yo me encargaré De que lo entienda Dijo Lariat, apareciendo detrás de ella Vamos a jugar a un juego El protagonista De cual de estas películas Se llama Rick Casablanca Dice Ciudadano Kane Lo que el viento se llevó Cantando bajo la lluvia Rick Vale, no me he visto ninguna Lo digo en serio Oh, que buena ¿Cuál de estos animes No está basado en una novela ligera? Bakuman Eh, Bacano Fullmetal Api Pobre mía Eh Eh Es, a ver Una novela ligera Ah, de verdad Ah, Fullmetal Panic Mierda Había, o sea Me había, había leído Fullmetal Y luego ya estaba leyendo Me mismo Alquibis Vale ¿Cuál de estos No es un videojuego de lucha? Dissidia Final Fantasy Si lo es Hate Pass No lo sé Driver Driver Kick No lo sé Skurgill Skurgills Si Vale Es que esto sonaba a pelea ¿Sabes? Por lo de Kick No sé por qué Eh ¿Qué ciudad Es conocida como La Gran Manzana? Es Nueva York Londres San Francisco Hong Kong Que yo sepa es Londres O sea Uy, Londres Que yo sepa es Londres Y le doy a Nueva York O sea Nueva York Joder ¿A qué personaje Interpretada El actor Harrison Ford En la película de Star Wars? A Han Solo Boba Fett Luke Skywalker Obi-Wan 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 Harrison Ford Es Han Solo, ¿no? Si 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 Eh ¿Qué es Genos En la película Eh En el anime One Punch Man Un ángel Un humano Un orangután Un cibor Eh Vale Genos Es el El compañero De De Saitama O sea Con lo cual Un cibor ¿Qué es Thomas En el videojuego Thomas What Alone Una bola azul Un rectáculo rojo Un humano Un perro Creo que es Un perro Porque me está sonando Un videojuego Ah no Pues no sé cuál es Entonces ¿Cuál de estos Países europeos Está más al norte? Vale Eslovenia Eslovaquia Estonia Suiza Mira No lo sé ¿Vale? No lo sé Así que he puesto Suiza Porque es el único Que no he empezado Por él No lo sabía ¿Cuál de estas Es una película De animación? La princesa prometida Super 8 Snoff O Tese El discurso del rey Super 8 ¿No? ¿Esto no? Una película Vale Es que no sé Por qué me sonaba Que la princesa prometida Era Era De con actores Venga Que se casen No se van a casar Sí, sí, sí Vale Felicidades Dijo el Ariad Y luego desapareció Juliet se bebió la poción Y cayó en un coma Similar a la muerte Vale Cuando su familia Se enteró La dieron por muerta Y la llevaron A una alquilita familiar La noticia Llegó a oídos de Romeo Y este fue a verla Negándose a quedarla A una muerte Esperó a su lado Con el tiempo Juliet se despertó Apuesta que si payamos La cierran el centro Y se muere Romeo y Juliet Se fugaron juntos Pero cuando sus familias Escucharon la entidad Les pidieron que regresaran Las fuerzas de su mueble Conmovió tanto Que pusieron fin A todas sus rivalidades Genial Juliet y Romeo Vivieron juntos Y felices Hostia lo estoy haciendo Genial En teoría no se me ha muerto Nadie Muerto muerto no Pero si que Pues eso Un breto Y vete Fatima venga Y vete Aquí se me ha dado Y algo me fijo Cuando Y vete Y su equipo Llegaron al juego Ya había invadido La mayor parte De la casa Mi hijo Mi hijo Aún está dentro Gritó una señora No podemos entrar ahí Dijo uno de los colegas De ibete Pero ella no estaba Escuchando Ah es una mujer Encima Vale Ibete entró en la casa Y encontró al niño Ibete me sonaba mujer Pero entonces La casa empezó a derrumbar No puedo dejar No La salida estaba bloqueada Miró a su alrededor Deseando desesperadamente Encontrar otra salida En su lugar Encontró una bruja No hay tiempo Dijo la bruja Tenemos que hacer un trato Ibete ni siquiera Preguntó por los detalles Era su única opción Y ya está ¿Cuál de estas hierbas Es uno de los ingredientes Principales de la salsa Pesto? ¿Qué es la salsa Pesto? No se ve O sea Tomillo Albacca Orégano Pregil Principales de la salsa Pesto ¿Qué es la salsa pesto? Luego lo busco Creo que es perejil Bueno Creo que Si no lo sé No sé por qué digo Creo ¿Qué habilidad especial Tiene el protagonista De la película Jumper Doblar la trayectoria Las balas Saltar muy alto Teletransportarse Viejar en el tiempo Jumper era esa En la que los chavales Tenían un poder Pero era teletransportarse ¿De qué están hechos Los diamantes? Carbón Ámbar Zicoño Vídeo De carbón Mira eso lo sé Por David Van Teori Que si no ¿Qué le ocurre a Ranma Cuando toca agua fría En el anime Ranma Se hace grande Se convierte en panda Se convierte en chica Se encoge Es convierte en chica Y lo curioso Es que no sé Si es verdad Pero en el manga Acaba teniendo Relaciones sexuales Con un protagonista Bueno Con uno de los personajes O sea Es un tío Se moja Se hace mujer Y luego tiene Relaciones sexuales En el manga O sea No sé si es verdad Pero lo escuché Lo leí una vez por ahí O lo escuché No me acuerdo ¿A cuántos A cuántos Pikmin Puedes controlar Simultáneamente En el juego Pikmin 25 50 100 10 25 100 Sé cuál es el juego Pero nunca lo he jugado ¿Cuál de estos planetas Es más grande? Júpiter Saturno Neptuno Tierra Está claro Neptuno Júpiter O sea El planeta más grande ¿De quién se enamora El protagonista De la película Shrek Fiona Blancanieves Cenicienta Aurora Es Fiona Es la única Que no No es de un cuento De Disney Y tal Bueno Sí Me habéis entendido Vamos ¿Quién inventó Albert Nover Dinamita Bombilla Penicilina Aspirina No sé ¿Quién es? Alfred Nover Alfred Nover Alfred Nover Es que No sé No sé Estas dos No lo sé Está claro Que no ¿En cuál De estos videojuegos Hay un personaje Llamado Zero Danganpop Joder Danganropa Trigger Happy Havos Nine Nine House Nine Person Nine Dos The Blackware Legacy Pony Rike Ice Tournament Zero No hay nadie En Pony Rike No que yo recuerde Es un juego De abogados Zero 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 Vale Endanganropa En este No O sea En este Venga Que tonto soy Que tonto soy Es que iba a este Venga Vamos Te vas a salvar Pero por los pelos No Lo siguiente Lo siento Dijo Lariat Y luego desapareció El techo El techo se empezó A desplomar Vivete intentó Proteger al niño Usando su cuerpo Del escudo En un vano Intento para salvarlo Los dos Morieron en el incendio ¿Para qué? Se me ha muerto Alguien Meh Eh Connie Vaya por dios Pobre mujer Y niño La puerta Atrás de la casa De Connie Daba un bosque A Connie Le gustaba Buscar animales Y sacarles fotos Un día Connie Se encontró Un conejo herido Se lo llevó A casa Intentó curarlo Espero que Te pongas bien Le susurró Connie Al conejito Espero que hagamos Un trato Le susurró La riata Connie Y lo hicieron ¿Quién es el protagonista De la serie de televisión Breaking Bad? Esto creo que Me lo han preguntado antes Pero no sé Vale ¿Cuál de estas películas Estrenó antes en cines? Star Wars 1 La amenaza fantasma Y no Guns O 9 York Atrapa a si puedes Buscando a Nemo Por una vez Tiene que acertar ¿No? ¿Cómo acaba Kagome La era Sengoku En el anime Inuyasa? Usando una máquina Del tiempo No Siendo golpeada Por un rayo Haciendo un trato Con una bruja Haciendo un trato Con una bruja Kagome La serie Inuyasa No me he visto La serie Inuyasa No sé si hay Nada Es que no sé Haciendo un trato Con una bruja Cayándose a un pozo Haciendo golpeada ¿Cómo acaba Kagome En la serie Es que no sé Quien es Kagome Vale Bien Genial ¿Cuál de estas películas Estrenó antes en cines? Harry Potter y la Reliquia De la Muerte Parte 1 Harry Potter y el Cali De Fuego Harry Potter y la Orden Del Fénix Harry Potter y el Misterio Del Príncipe Vale La Orden Del Fénix No Estas No No Sí ¿Quién va dentro Del traje De Iron Man? Tony Stark Bruce Banner Clanker Siempre ponen los mismos Macho Podían decir Yo que sé Peter Parker O algo por el estilo ¿Cuál de estas películas El protagonista Asiste a un ritual Sexual secreto? El Club de la Lucha Lucy Siete Psicópatas Vale Lucy no El Club de la Lucha No Es que siete Siete Psicópatas No sé cuáles Pero no sonaba Que tuviera eso ¿En cuál de estos Animes El protagonista Es un adulto Con el cuerpo De un niño? Durara Nichiyou Detective Conan Comartie High School O sea Está claro Detective Conan ¿En cuál de estos Videojuegos Vive el protagonista De una isla flotante? The One Es Joe Treno de Zelda Scarlet World The Longest Journey The Secret of Mocking Island O sea Es Theor Zelda Ahí está El Scarlet World ¿En qué años Es terreno de cine Es Parque Jurásico? Mierda La Uno Además La Uno Vale Es que Estaba pensando Se han acertado Todas Toma ya Soy el puto amo Felicidades Dijo Lariat Y luego desapareció El conejito Descansó Toda la noche Y al día siguiente Se encontró Mucho mejor ¿Por qué será Que con los animales No fallo siempre No fallo Y con los humanos ¿Sí? Connie lo soltó Y fue dando saltitos Aprovechó Para hacerle un montón De fotos Me alegro Connie Me alegro Vale Hagamos uno más ¿Vale? Y hagamos Este La campaña electoral Había empezado Y Keral Era uno de los candidatos A favoritos Se emocionaba Solo de pensar En todas las cosas Que podían mejorar Si llegase a presidente Deseaba tan fuerte Que la gente lo eligiese Que apareció Lariat Juega conmigo Y haré tu deseo realidad Dijo Lariat Bueno Dijo Pero Keral Se negó Era un firme creyente De la democracia Pero si eres el mejor candidato Te mereces ganar Insistió Lariat Solo quiero ganar Si la gente quiere que gane Explicó Keral Eso es estúpido Pero vale Dijo Lariat Ya que estoy aquí ¿Tienes algún otro deseo? Bueno ¿Has oído hablar De aquel escándalo Con las jirafas? Dijo Keral ¿Eh? ¿El jirafagate? Pregunto Lariat Yo me encargaré de eso El trato fue cerrado ¿En cuál de estos videojuegos No hay un personaje Llamado Jack Borderlands 2 Que se ya que guapo Final Fantasy 7 Final Fantasy 2 Jack sí Jack O sea Y Bioshock Jack O sea Final Fantasy 7 No me suma No sé que fuera un personaje Que Irrevelante No me suma ¿De qué color es el pelo Del camarero En el anime De Ad Paradise Rojo Morado Verde Blanco Me da Ya Iba a decir De Ad Paradese O sea Parade Camarero ¿Blanco? Es que Si no es rojo Es blanco Y camarero No pega Que fuera otra cosa ¿Quién ha debido Escapar a la protagonista Al principio del videojuego Portal 2 Glados Glados Waiter Caroline Cabell Johnson Es Glados No Hostia no Glados Mierda Glados es el villano Me he equivocado Con el otro ¿Dónde graba Hanna Su historia En la serie de televisión Por 13 razones? No sé Que es eso No, no Es que no lo sabía No sé que eso Pero por 13 razones Ni idea ¿Cuál de estas películas Hay un personaje Llamado Hannibal Lecter? La familia Hadas Drácula En silencio Los corderos El resplandor ¿Cuál de estas películas Hay un personaje Llamado Hannibal Lecter? Eso es No, en el resplandor No Que es de Steve and Kill La familia Hadas ¿No? ¿No? Es que Silecio Los corderos ¿Dónde está El protagonista Al principio del videojuego Uncharted 2 El reino de los cerdos En el ala De un avión Que se está desplomando Perdido en mitad Del desierto Le ha agarrado Un tren Que cuelga De un precipicio Encadenado A un barco Que se está hundiendo Vale Esto es Esto es del 3 Esto es del 2 Grafus ¿Qué se llama Fire e Tile En el anime Fire e Tile Un dragón Una montaña Una caña de pescar Un gremio de magos Creo que es un gremio De magos Me da a mí ¿No? Vale ¿En cuál de estas películas El protagonista Le cuenta la historia A desconocidos? ¿En cuál de estas películas Le cuenta la historia A desconocidos? Starface Foreign Young Gladiator El padrino Vale Estas dos No Esta Es que Starface Starface Me suena a algo Pero no sé a qué Ahora mismo No A despacio ¿Cuál de estos animes Trata de carreras callejeras? Gret Cheche Onituka The Big Zero Goes in the Cell In Initial De Fires Buah Carreras callejeras De Big Zero Bueno No sé ni de qué No No sé Venga ¿A qué fallo? Bailo El baile Del fallao El baile Del fallao Na 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 Genial Felicidades Dijo Learet Y luego Desapareció Y con ella El escándalo De las jirafas La campaña Política De Keral Fue mucho más Suave A partir de ese entonces Vamos Que lo hizo bien Vale Lo dejamos aquí Chavales Así que Dadle un like Si os ha gustado el vídeo Si no Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Compartir Compartir el vídeo Siempre ha ido a mogollón Suscribiros Más gilipolleces Y Recordad Un comentario Abajo de la cajita De comentarios Chao Chau 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 Gracias por ver el video.